¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están por casa? ¿Bien? ¿Verdad que sí? El día de hoy, Framamani está aquí porque ha traído para ustedes una linda poesía para mamita, para que se la dediques en su día. Es corta y sencilla, y seguro que con la práctica la vas a aprender mejor. Pero para eso, tienes que practicar, para que te la aprendas y se la puedas dedicar a mamita y se ponga muy feliz cuando te escuche. Ahora, vamos a comenzar. ¿Estás preparado? Sí, ¿verdad? Comenzamos. Con mucha emoción, chicos. Una, dos, tres. Dice así. Yo adoro a mi madre querida. Yo adoro a mi padre también. Ninguno me quiere en la vida como ellos me saben querer. Si duermo, ellos velan mis sueños. Si lloro, están tristes los dos. Si río, mi rostro es risueño. Mi risa es para ellos el sol. ¿La captaste? Nuevamente la practicamos, ¿ya? Comenzamos. A ver, nuevamente. Con emoción, con emoción. Dice así. Yo adoro a mi madre querida. Yo adoro a mi padre también. Ninguno me quiere en la vida como ellos me saben querer. Si duermo, ellos velan mis sueños. Si lloro, están tristes los dos. Si río, mi rostro es risueño. Mi risa es para ellos el sol. Muy bien, chicos. Lo hiciste perfecto. Estoy segura que con la práctica te va a salir mejor. Practíquela en casa para que se le regales a mamá y se ponga muy feliz en su día. Bueno, chicos. Espero que la pases linda el Día de la Madre con tu mamita. Y le des muchos besitos, besitos y muchos abracitos. Desde acá, le mando muchos saludos para ti y para mamita. Los quiero mucho. Besitos y un abrazo virtual. Bye.